¡Suscríbete al canal! 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 Gris Y me sale esa línea ¿Por qué me sale esa línea? A ver No entiendo No entiendo por qué me está saliendo esa línea O sea, ¿acaso el lápiz está manchado? Sí, vean Sí sale esa línea Aquí está otra vez Aquí está otra vez No tan marcada Pero aquí está otra vez Y vean, o sea O sea, ahí está Esa línea de nuevo No entiendo por qué sale eso Ah, esa sería mi única queja en cuanto a estos Porque imagínense que esté pintando yo un gato gris Un ejemplo Y de pronto una línea azul aparezca en mi dibujo O que esté pintando un cielo azul Y de pronto parezca una línea morada en mi dibujo Ah, no lo anoté en ningún otro Pero en eso sí Y la verdad es que eso Detesto cuando sucede Porque eso ya me ha pasado con otros lápices No les puedo decir nombres ahorita porque sinceramente no me acuerdo qué lápices Pero sé que me ha pasado Pero sé que me ha pasado y lo detesto Entonces esa sería como que mi única queja de estos Ya los compré y los voy a usar Pero sí, realmente eso sí me molesta muchísimo Porque no puede ser que en un gris esté un azul O sea, no entiendo por qué sucedió eso Pero bueno Los voy a dejar con un dibujo que hice O que voy a hacer Y pues espero que A ver qué les parecen Déjenme saber En cuanto a los colores están muy bien El precio les digo No costaron así muchísimo No son tan caros como los Prismacolors O como los Obviamente no Para nada salen caros como los Los Hobine O ningún color así Los Fabric Estel Obviamente no se comparan En cuanto a precio Lo cual es muy bueno Si quieres unos colores Que pinten bonito Que sean tonos pasteles Pues están perfectos Porque pintan muy bonito Pintan bien Me gusta cómo se sienten y todo Mi única queja sería esa Definitivamente Vienen dos colores así Espero que los demás No tengan ese tipo de fallas Ya que les saque puntas Y sí que más adentro del color Me vayan a salir algunos así Pero en cuanto al gris ese Y ese por lo menos Ya no los voy a querer usar Con miedo que me vaya a pasar Es en mi dibujo Entonces este sí Porque si vean Está aquí 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 O sea si se ve Donde están como las tres líneas Moradas Marcadas Entonces la verdad Eso sí me molesta muchísimo En un dibujo Cuando sucede eso Porque les digo Ya me ha pasado con otros colores Y es una de las cosas Que detesto cuando suceden Pero en cuanto a los colores Están muy padres Pero bueno Espero que les haya gustado este video Si te gustó no dejes de suscribirte A comentar Dar like Los quiero mucho Les mando muchos Muchos besos Y muchos abrazos Este yo sé que fue un video Muy rapidito Pero no es que más que nada Mostrárselo Les digo Estos los compré En AliExpress Por alrededor de 18 dólares Es lo que cuestan Muy baratos Para 50 lápices Sé que hay paquetes más grandes Yo escogí este Y como les digo Son los Brutner De 50 Marcarone Colors Pero sí Están muy muy padres Me gustan mucho Y ahora hacemos así Quedó Este libro Es el de Creative Haven Los colores posibles No hice mucho Blending No hice nada De blending En esta ocasión En esta ocasión Simplemente quería ver Las opciones de colores Que tengo Con este paquete Y bueno Pues ver como quedaban Ya en una hoja Pero creo que están Muy muy bonitos Los colores La verdad es que me gustan Y pues sí Para hacer pasteles Hay unos que sí Están un poquito oscuros Como por ejemplo Ese Amarillo del caracol El morado De las manchitas De El llama Y bueno Pues el rosa Ese del Ganso Creo que está Súper bonito No Yo no diría Que ese es un color pastel Porque está un poquito fuerte Pero Creo que está Muy muy bonito Me encanta Que tiene diferentes Tenialidades de rosa En esta ocasión Usé como ven Cuatro diferentes tonos Para el buho Para el ganso Para los dos cojones Y creo que Quedó súper lindo Pero bueno mis amos Espero que les haya gustado Este video Si te gustó No dejes de suscribirte Comentar Dar like Déjenme saber Si ya conocían Este set De colores pasteles La verdad es que Es una muy buena opción Les digo La verdad es que No están tan caros Y llegaron bastante rápido Para Considerando que venían Desde China Pero bueno Los quiero Y hasta la próxima Bye mis hermosos Y hasta la próxima Gracias por ver el video.